Buenos días a todos los pasajeros en tránsito, abróchense los cinturones que estamos yendo camino en este viernes soleado a un lugar en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a Campanópolis y le vamos a mostrar todo en un breve video sobre un lugar maravilloso en González Catán a una horita de distancia del Cabildo, del Congreso, del Obelisco. Tiene dos horarios, les vamos a ir explicando bien cómo es la historia de Campanópolis y espero que lo puedan disfrutar y se puedan divertir como lo vamos a divertir nosotros. Bien, Campanópolis. Campanópolis no tiene nada que ver con la localidad de Campana, pero sí tiene que ver con Antonio Campana. Y es una historia bastante larga, pero vamos a tratar de resumirla y la vamos a ir contando mientras estemos también en el predio que tiene 200 hectáreas. Está en González Catán, es en La Matanza, hay diversas formas de llegar. Nosotros en la página vamos a ir comentando las diversas maneras que tienen ustedes de llegar al predio. Pero básicamente Campanópolis es un predio de 200 hectáreas que construyó una persona que no es arquitecta, pero que tenía sueños de tener una ciudad medieval. Estamos yendo a un predio de 200 hectáreas, como les contaba antes. En su momento lo ocupó el Seamse. En su momento ese predio también sirvió para sacar material para la pista de Seiza y para esta autopista, para la Richeri. Pero bueno, desde 1976 en adelante el Seamse, que es un lugar donde se arrojan los residuos, se los sacó a Antonio Campana, después Antonio Campana hizo un juicio, lo ganó, etcétera y demás. Es un predio medieval, como bien habíamos mencionado, y el costo de la entrada, decirlo en pesos no tiene sentido porque la moneda argentina sabemos que va variando. Pero tengan en cuenta para los que vienen de afuera o para los argentinos mismos, que más o menos el precio de la entrada puede estar rondando entre los 8 y los 12 dólares en un promedio. Hoy en día, que estamos hablando de octubre de 2022, el precio de la entrada está 2.000 pesos. Pero por eso digo un balón entre 8 y 12 dólares para ver paisajes por ahí europeos, medievales, un lindo lugar, hay un bosque, lo vamos a ir mostrando todo. Pero bueno, tengan en cuenta que está bueno para pasar el día, que son 4 horas, estamos pasando el peaje por eso mismo el movimiento. Tengan en cuenta que los peajes también cada vez son más caros, así que a los 2.000 pesos que les dije a argentinos antes hay que agregarle los peajes. Gira a la izquierda en Bariloche, luego gira a la izquierda en ingreso Campanópolis. Gira a la izquierda en ingreso Campanópolis. Bueno, acá en la entrada Campanópolis y te piden la reserva, la entrada, ahora la voy a mostrar. Gracias, één. y finalmente estamos en Campanópolis, llegamos a la una de la tarde, tal como les habíamos comentado, luego iremos haciendo otras tomas seguramente, pero bueno, el ingreso es a la una de la tarde, la excursión una y media, tenemos media hora allí al fondo, se puede llegar a ver un foodtruck, por eso hablamos también del tema del horario de la comida y de los horarios que maneja Campanópolis, uno tiene una excursión de una hora y media, después tiene otra hora y media, dos horas para seguir recorriendo el predio, y en breve les iremos mostrando y les iremos contando algunas otras cositas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Con qué se van a encontrar cuando vengan para Campanópolis? Con varios pasajes medievales, con esos recovecos que por ahí ustedes pueden encontrar, por decir un lugar en Praga, en Brujas, esos lugares donde uno puede encontrarse con una Europa bien antigua, pero también con construcciones que realmente parecen como, si bien esto se hizo hace mucho tiempo atrás, es increíble todo el reciclado que tiene, todo como lo fue trabajando Antonio Campana, por ejemplo, esta madera que vemos aquí, que da a uno de los pasajes, está hecha con madera de los durmientes del viejo ferrocarril que unía González Catán con Ezeiza. Estas columnas, por eso ahí creo que se llama, se puede ver, pasaje Liverpool, estas columnas son del tren que unía Londres con Liverpool, y que cuando se dejaron de usar, cuando el tren ya no corría más, Antonio Campana las trajo para acá, es decir, es todo reciclado, es todo armado a nuevo, ahora les voy a mostrar otras cosas y otros detalles. Mi intención no es spoilear nada de la visita que hagan, aunque algunas cositas las estamos contando, pero cuán importantes son estas pequeñeces. Ahora, por ejemplo, les voy a mostrar esta casa, bueno, esto no es spoilearlo, porque si entran a la página de Campanópolis y ven el mapa entero, y en el mapa van a poder ver algunas cosas. Y acá intentó hacer un muelle. Este muelle, no lo intentó, lo hizo el muelle, mejor dicho, estas son las tosqueras de donde sacaron, como les habíamos dicho varias veces ya, el tema de la pista para el aeropuerto Ezeiza, para la autopista Richeri, pero este muelle, en particular, este muelle está hecho con los tablones de la cancha Argentinos Juniors, de la vieja cancha Argentinos Juniors, ahora es de cemento, y esta casa tiene forma de prueba, entonces como no podía tener un barco él en el muelle, se armó una casa en forma de prueba, realmente un espectáculo para venir a ver, para pasar el rato, y tan cerca de la capital federal. Cierre del video de Campanópolis, nos vamos, era de una de la tarde a cinco, son las cuatro y media, no nos quedamos hasta las cinco por diversos motivos, en realidad porque hay muchos factores por ahí, cuatro horas, en cuatro horas uno lo recorre, como pusimos en las redes sociales, es algo que los clientes tienen que hacer, que están bien, que están muy lindos, que están muy lejos de la capital, que la entrada no es cara, todas esas cosas son muy lejos para sacarse fotos. Tienen unos aspectos, como bien dijimos, el tema del horario, que si venís viernes a la mañana, es como que te complica la hora del almuerzo, o la hora del desayuno, si venís en el turno a la tarde, es como que te complica la hora del almuerzo, o la hora de la mañana. Lo otro que también te podrán apreciar en un video por ahí tan corto, es que se trata de un resumen de 200 hectáreas, las cuales pueden llegar a estar ocupadas dos, tres hectáreas, o dos hectáreas, y hay una hectárea con algunas cositas que no te dejan ver, o no te dejan volver a pasar una vez que pasaste. Por eso digo, eso es algo que tienen que venir a hacer, que está bueno, que está copado, que, insisto, no es caro, está cerca de Capital, está a una hora, es una linda escapada, pero que no es Disney, es decir, esto no es Disney, no es para venir todos los años, porque no van a encontrar nada nuevo, de hecho, todo quedó en el tiempo. Entonces, ese es el balance final de Campanópolis.